Hola, yo soy el Gafipastis de aquí de Pingüinos. ¡Ah, muy bien! Soy el Gafipastis, así me llaman. ¡Muy bien! ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Ah, con las fijas! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Nos ha visto la feria! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Marici Explored! ¡Hoy desde Pingüinos 2020! ¡Aquí en Valladolid! ¡Acompáñadme en esta aventura! ¡Vamos para allá amigos! Ya está el ambientazo aquí por la noche, el sábado. ¡Que no son, que nos llevan de excursión! Y ahora, y ahora, yo te escuchaba hago algo con esto. ¿Cuidado? Sí. ¿Y el joven? Sí, sí. En realidad hay que cobrar loco. ¿Aquí es muy bien? ¿En qué libre ? ¡Vamos! ¡Ah, mira loco! ¿Pero ver acá el bmakers? ¡Pero ah! ¡ humor 60! ¡Suscríbete al canal! 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 Buen provecho. Gracias. Nada. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Ya hay mucha gente cenando. Tenemos ya mucha gente cenando aquí en pingüinos. Y justo al lado de aquí, de esta carpa, donde cenan y desayunan, tenemos las fogatas. Ahí te está bien, ¿eh? Está de maravilla. Muy bien. ¿De dónde vienes? De Madrid. Ah, de Madrid. ¿Qué tal el viaje? Un poquito frío, pero bastante bien. Bueno, bien. ¿Habéis venido hoy? Ayer. Ayer. Ayer, ayer. Ayer está funcionando aquí. Muy bien. Que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues, bueno, que lo paséis muy bien, ¿vale? Igualmente. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿De dónde sois? Pues de muchos, de Madrid. Ah, muy bien. De Madrid. Muy bien. ¿Cuándo habéis venido? Viernes. Muy bien. ¿Y qué tal el viaje? Genial. Muy bien. Muy bien. Es que muy bien. Muy bien. Muy bien. Paco, tal, muy bien. Muy bien. Y la experiencia... Sí, claro. ¿Y la experiencia? ¿Eh? ¿La experiencia? La experiencia, pues... Yo llevo aquí. Y esto creo que es el quinto. O sea que... Perdón. El quinto... La quinta edición que viene. Yo la que vengo aquí. Muy bien. ¿Y vosotros, el resto? Yo la tercera. ¿La tercera? La primera. La primera. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Muy bien. Gracias, buena gente. Bueno, no todos, pero... Sí. Sí, sí, hombre. Estos no. Sí, sí. Aquí hay gente sana y buena, sí. Bueno, sana no lo sé, pero buena es buena. Sí, sí. Que lo paséis muy bien. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Está helando. Mirad cómo está el suelo. Está helado. Mirad. Eso está helado. Estamos abajo cero. Estamos abajo cero, ¿no? Estamos abajo cero. A cero grado. A cero grado. Graba la moto si quieres que lo pones, mira. Ah, vale. Ah, sí. Cero grados. Ahí lo indicas. Ahí está. Sí, señor. Muy bien. Está caco fresquito. Pues sí. No, madre. ¿Cómo está el caco? ¿De dónde venís? De Almería, Almería. Ah, muy bien, bienvenidos. Muy bien. Que lo paséis muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Aquí vemos la escarcha de la helada que está cayendo. Menuda. Cero grados. Cero grados, indica. Cero grados, indica. Mucho. Hola. Muy buenas. Muy buenas, qué chulo, ¿no? ¡Guau! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!